Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con 3 mazos que os recomiendo que juguéis este final de temporada porque están muy muy fuertes y con uno de ellos incluso he llegado a los 6000 copas como podéis ver en este momento y con los otros dos pues también he jugado bastante, están muy fuertes sobre todo me he enfrentado a ellos y me ha costado bastante ganarles. Así que chicos, antes de empezar a jugar, como muchos ya me habéis escuchado comentar en los vídeos anteriores, es que vamos a hacer un directo esta noche jugando copitas muy muy alto, bueno alto no, lo que podamos subir al final de temporada como solemos hacer y no os puedo decir exactamente lo que puede ser, lo normal es que sea entrada a la noche aquí en España, sea como a las 10-11 en España o incluso puede que lo pasemos al día siguiente cuando acabe justo la temporada pero ya os decidiré, ya os decidiré en estos momentos y también es importante que me sigáis. En Twitter o aquí los que recibís notificaciones en YouTube también os vais a entregar pero yo creo que es mucho más fiable que lo miréis en Twitter y obviamente vamos a hacer unos sorteitos que va a hacer cada 1000 likes voy a sortear una tarjeta de 10 dólares de Android a ver cuántos likes podemos llegar y a ver cuántas tarjetas voy a tener que sortear. Importante chicos, el mazo con el que vamos a jugar es este de aquí, el primer que vamos a jugar, el gigante con el que más me ha funcionado y os enseño digamos al principio el mazo que me he podido forjar un poquito sobre todo alrededor de este mago eléctrico, entiendo que muchos de vosotros no lo tenéis a este nivel así que podéis usar una mosquetega y aquí una bola de fuego si es que os viene mal el veneno en cuanto a nivel. Todas las demás cartas son más o menos importantes, también podéis meter una mini pega por el príncipe, pega también hace el mazo totalmente distinto y al final acabáis jugando con algo que no tiene nada que ver. Entonces al principio es buena idea el ikear un poquito y con el gigante no voy a empezar porque estoy viendo bastante ballesta, lo que es sorpresa y mientras que los globos los puedo defender. Esto es raro, esto es raro, vale, el mazo este de trío con cazador. Nos llevamos dos golpes en este lado, después de que obtenemos la información, vale, este príncipe no sé si va a llegar a tiempo, creo que sí, pero que no, ah sí, sí que llega a tiempo a tener counterpush también, así que bastante igual, estoy muy confundido por como está jugando el rival, tiene que jugar con un recolector, entonces tengo que ciclar lo más rápido posible a un ataque con gigante, es básicamente la clave de esto. Vale, aquí tiene que pompear porque ya está en 10, no lo hace, decide el ikear, porque eso es presa la verdad. Y simplemente voy a meter esto, ahí está, que lo tiene que defender, no sé si tiene el cazador ya o no, así que lo tiene. Vale, antes de que pegue la tercera, zapeamos, ahí está, cambié de tarjeta. Hmm, qué raro, bueno, destrozamos el recolector también, así que no está nada mal, importante tenerlo en cuenta que cuando hacemos un push de esos no es tanto para intentar llegar a la torre, o sea, más bien, saber que pues sí, podemos mandar un minero ahí que no puede tener el exilio infinito para poder defender y además atacar. Vale, voy con el príncipe, que es una carta que él no puede defender del todo bien, tiene que gastarse un aguete como podemos ver. Hmm, estoy un poco contrariado de cómo afrontar esto. El príncipe va a morir, eso está clarísimo. Nunca contábamos con su larga vida. Vale. Y como veis, él está más enfocado en defender esta parte, porque realmente está complicado. Ahí está, tiene que poner la bandida, que no le viene nada mal porque, como podéis ver, puede hacer el clipping este, que no pega. Va a hacer doble zap y ya está. Y tiene que defender. Entonces, en ningún momento esto va a ser fácil de ganar, porque tenemos veneno, podemos jugar esto con bola de fuego, como dije antes, y obviamente este matchup se queda muy distinto. Pega. También esto es más fiable. No sé cómo enfocar esta partida, la verdad. Como estoy comentando y realmente estamos ambos como que intentando no jugarnos tan mucho, más que otra cosa. Y no hay mucha más forma de hacerlo, la verdad. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vale. Interesante. Interesante. La derecha nos va a hacer daño. Vamos a atacar aquí. Para volver al tronco lo antes posible. El cazador está dándole a la torre, que es el mayor problema realmente de todo esto. Porque por lo demás estamos bastante bien. Veneno a la derecha. Correcto. Correcto. Malo todo esto. Es que tengo que hacer esto, sí. Ahí está. El gigante va a sufrir bastante. Me parece muy buena idea lo que he acabado de hacer aquí. ¿Me puede meter? ¿Y esto, señor? Está aventurándose aquí. Uh, tuvo suerte aquí, eh. Yo no puedo llamar esto de forma de suerte. Tuvo suerte aquí. ¿De quién nos saltó la bandida atrás? Vale. Vamos a meter el gigantito. Que si mete muskis es veneno. Ahí está. Tiene que sacar el cazador. Se trata muy de esperarse, eh. Vamos, espérate de aquí. Estoy comiendo una mosquetera y no estamos para eso. Vale. Entonces. Ahí está. La bandida. Esto es lo peligroso. Paseamos. Incluso me va a marcar un tronco. Porque esto. Esto va a pegar. Uh, el príncipe. Tienes que defenderlo, co. Se fue muy arriba. Como que vio. Como yo estaba diciendo. Como me está montando este push. Si tiene que defender el príncipe. Pues decidió no defenderlo. Y perdió. Vaya partida de siete minutos. Es que hay que jugar con cuidado, chicos. O sea, no podemos estar en este nivel. Ya sea que no estoy en siete mil copas, ¿no? O sea, pero estamos relativamente alto. Y la gente está con todas cartas al máximo. Y no podemos llegar a ese nivel, digamos. Y la gente equivocándose todo el tiempo. Tenemos que jugar con mucha calma. Y si empatábamos esa partida. Tampoco pasaba nada. Porque teníamos. Teníamos muchas formas de pillarnos desprevenidos. Y eso no es plan. El segundo mazo, chicos. Es un mortero. Un poquito distinto del que hemos visto en el canal antes. Tenemos aquí el barril barroga del doce. Eso ya cuando cambia el parche. Supongo que ya tiene que ser un tronco. No teníamos más cartas de hechizos. Pero es muy interesante. Y me lo jugaron hace unas horas. Y me reventó bastante. Así que dije, va. Este mazo lo voy a recomendar. He jugado un par de partidas. O sea, que posiblemente lo juegue mal. Puede que perdamos. Pero ya os digo yo que este mazo está muy fuerte. Y si lo pilláis el truquillo. Yo sé que lo que más me funcionó, digamos, contra mí. Fue que no me dejaba respirar. Estaba todo el tiempo atacando. Nos va a tocar jugar contra un sabueso. Me da. Tiene toda la pinta. Ojalá sea un sabueso. Porque a un sabueso le va a reventar la hoja. Ya veremos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vale, sí que es un sabueso. Aquí tiene que sapear. Si hace bola de fuego, pues mejor. Aquí hacemos esto. Y... Felizano. Entonces aquí. Obviamente va a sapear. Mandamos el barrilito que va a pegar tres veces. Qué bueno. Ya nos gustaría que estuviese al máximo. Pero ya la torre suya la hemos fundido. Fundidísima. Entonces... Claro, se ha gastado el zap y la bola de fuego. Entonces, la única duda que tenemos en cuanto a cartas. Es si tiene pandilla o si tienen guardias. Lo normal es que tengan guardias. Supongo que está así. Lo mínimo... Lo mínimo. Entra en pánico. Ah, pues no. Ahí está. Lanzado a los limpiar un poquito. Ataca de nuevo. Este hombre no se cansa. Yo no sé cómo se ha dado cuenta de que no tengo hechizos puertos. Está ahí. Pero parece que se ha dado cuenta. La torre que vamos a perder. Vale. Vamos a intentar que no sea... Demasiado... Daño. Se ha dado cuenta que no tenemos nada para levantar los espíritus de atrás. Y yo tampoco me he dado cuenta de eso, la verdad. Si yo soy sin cega, no me he dado cuenta. Es que le da igual, eh. Le da totalmente igual. Si me defiende... Qué tela. Conseguimos a tela. Súper. Vamos a ir aquí. Vamos a ir desde aquí. La torre se va a quedar bastante tocada. Vale. Lanzado a Ardos aquí. Tomando funciones defensivas. Bueno, la verdad es que... Tocado. Me voy a ir muchas más cosas que a ver. La verdad. Vamos a criticar esa torre. Ahí está. La mata a Lanzado a Ardos y no hacía falta, la verdad. Eso fue el error mío. No pegues a eso, tío. No me digas. No me digas. Tengo que tener respuestas a lo que tiene él. A partir de ahí ya si lo voy a poder aprovechar bien o no. Esa es otra cosa. Vale. Esa es la partida que arde. Está la... No. Ok. Bueno, aquí el Lanzado a Ardos. Estoy jugando aquí como si me faltase un dedo, chicos. Bueno, pero sin decir nada, es que me falta un dedo. Pero esto es peor. Vale. Tengo que no faltarle la bola de fuego. Vámonos. Vámonos. Uh. Me tiene que adivinar el dinero. Pero no es un sitio muy fácil de adivinar el que acabas de poner. Ojo. Uh. Vaya partida más loca, por favor. Vaya partida más loca. Espero que no esté muy alto el volumen porque estoy viendo aquí como que se sube demasiado. Y como me esté reventando el vídeo esto, mato a alguien, ¿eh? Mato a alguien. Madre mía. Vamos a bajarlo un poquito. Disculpad si está muy alto. Qué partida. Qué partida. Y vamos al último mazo. Que si encima podemos subir a 6.100 con él. Es el P.E.K.K.A. que vimos el otro día, chicos. Se puede jugar con máquina. Aquí me gusta mucho el Baby Drano. Me gusta muchísimo todas las funciones que tiene. El P.E.K.A. en general no está en su mejor momento. Hay bastante sabueso. Hay bastante sabueso. Así que se puede meter aquí unos esbirros. Intentar hacer el mazo, digamos, más... Más... ¿Cómo se dice? Más duro. O sea, contra mazos de aire. Porque normalmente estas cárceles se pueden matar con el chizo relativamente fácil. Y luego se complica la partida. Pero bueno, esperamos que no tengan sabueso globo. Cuando pensé en estos tres mazos, no tenía pensado que habría tanto sabueso globo. Estoy viendo bastante. Así que este es el mazo que menos recomiendo. Pero como depende el nivel de copas que tengáis. Si estáis en 5.000 copas, por ejemplo, a lo mejor la gente juega otras cosas. Y este mazo, sin duda, funciona bastante, bastante bien en el meta. Si es que no cambia mucho. El último día de temporada, el meta suele cambiar bastante. Entonces. A ver qué sale de la mente de este jugador chino. Vale, un ariete. Desde atrás. Un poquito extraño eso. A ver si congela. Estos morcelos son lamentables. Eh, vale. Baby. Vale, tiene que entretener el gigante. Lo que no sé es cómo puedo progresar esto. Mejor. Tiene un tap ahí, supongo. Ahí está. Pero. El daño que se va a llevar va a ser bastante. Va a ser bastante. Y como no tiene zap. Le puedo hacer esto. Acabo de poner esto con 6. Seguro. Seguro. Bueno. Un poquito más a lo mejor. Un poquito más a lo mejor. Vale. Hemos forzado más de lo que nos ha forzado a ver nosotros. Lo malo es que su gigante vale 5. Y nuestro pecado vale 7. Entonces aquí nos podemos comer un gigante. Y vamos a estar cerca de estar tradeando torres. Es un poquito lo malo. Eso sí. No ha salido mal del todo. O sea. Nos sacaba un poco de decir. Yo pensaba que no nos sacaba. Tanto me saca. ¿Me estoy en el último intercambio? ¿Qué pasa? Pero aquí se sale cosas de. 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 De sitio sin sentido. Vale. Supongo que va a ir a la otra línea. ¿O no? ¿O no? Ok. A ver si pone algo más. Ok. Interesante. Interesante. Como. Vamos a poder defender esto. Porque no va a ser fácil. No va a ser nada fácil. Se ve que este chaval ha jugado este matchup bastante. Ahí está. Ok. ¿Cómo limpia esto? ¿Eh? ¿Cómo limpia? Vale. No, tío. Qué inutilidad el peca. Lo ha hecho a propósito. El chaval. El chaval conoce este matchup como la palma de su mano. Sin duda. Qué bien jugado por su parte. Qué bien jugado. Y perdemos la última partida. La verdad es que un poquito. Un poquito estúpido. No. No. No me gustó. O sea. Me puso estas mosqueteras justo juntas en un lado. Y es un poquito lo que pasa con estos mazos chicos. Que el meta como siempre tiende a ser un poquito piel de papel tijera. En el sentido de que para jugar bien contra mosqueteras es mucho mejor tener bola de fuego. Si tenemos una bola de fuego aquí le hundimos. Igual que en los demás mazos como veis he ido un poquito más hacia el veneno. Pero si tenemos bola de fuego vamos mucho mejor. Porque si tenemos bola de fuego vamos mucho peor contra cementerio. Entonces este mazo en particular va bastante bien contra cementerio. Porque las demás cartas sí que puede que sea buena idea tener una bola de fuego. Pero no voy a dejar vosotros con esto en mente. Yo creo que estos dos mazos son un poquito mejores. Y os recomiendo que los probéis. Me decís en los comentarios qué tal os ha ido. Y esta noche estad muy atentos al community aquí en YouTube. Os puedo mandar mensajes. Y también a mi Twitter donde os voy a avisar media hora, una hora antes de que empiece el directo. Ojalá os haya gustado el vídeo chicos. Like. Suscribiros. No os olvidéis y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.